Hola, ¿cómo están comunidad furtiva? Yo soy el Antagonista. En esta ocasión hablaremos de videojuegos de los años 80's. Hablaremos de la importancia que tuvieron en su momento y el impacto que tuvieron también en la sociedad y en la juventud de aquel entonces. Para la gente que le tocó vivir esa etapa, recordarán que fue un impacto tecnológico brutal. O sea, de jugar con tu BIS y tu He-Man y demás, pasamos a dedicarnos tardes enteras a jugar con estas nuevas consolas que nos volaron la cabeza en su momento. Por eso les traigo el video, los mejores juegos de los 80's, parte 1. Pues vamos a verlo, ¿no? 1. Pac-Man. Su imagen y nombre son parte de la cultura pop mundial. Y es que incluso los que no aman los videojuegos conocen de sobra a Pac-Man. ¿Quién no invirtió alguna vez parte de su tiempo en este juego en el que el personaje amarillo y redondo tiene que escapar de fantasmas que lo persiguen a través de un laberinto? Nada sería lo mismo en la historia de los videojuegos sin la presencia de Pac-Man. Como dato curioso, en el argot japonés, Paku Paku describe el chasquido de una boca a la brisa y cerrarse. Por eso el personaje central recibe el nombre de Pac-Man. 2. Donkey Kong. Este título ayudó a iniciar la revolución de los videojuegos en la década de 1980. Donkey Kong es un simio desbocado que hace rodar barriles por una serie de plataformas con el objetivo de aplastar a Jumpman, más conocido como Mario de Mario Bros. ¿Quién quiere rescatar a su novia Pauline? Pese a su aparente sencillez, el juego requiere de alta precisión y control para lograr vencer sus 25 etapas. 3. Defender Clásico arcade que revolucionó el género de los mata extraterrestres. Fue desarrollado por Eugene Jarvis y se destacó por su jugabilidad frenética y desafiante. Inspirado en juegos como Space Invaders y Asteroids, los jugadores asumen el control de una nave espacial que debe proteger una colonia de humanos contra las oleadas de invasores alienígenas. Defender fue uno de los primeros arcades en ser adaptado al Atari 2600, lo cual contribuyó a popularizar el juego entre los propietarios de consolas en el hogar. Como dato curioso, aunque no tuvo una secuela oficial en su momento, en 1981 se lanzó Stargate, conocido como Defender 2 en algunas regiones, que era una versión mejorada y ampliada del juego original. 4. Mario Bros Al hacer un repaso por los mejores videojuegos de la historia, es imposible no hablar de este gran clásico, del cual seguro fue responsable de que millones de personas en el mundo iniciaran un estilo de vida gamer. Todo en Mario es emblemático, los gráficos, los saltos acrobáticos de los personajes, la música y el aspecto de plomero más famoso de todos los tiempos con su gorro, bigote y pantalón de peto. Nostalgia pura. Como dato curioso, Mario nace en 1981 con el videojuego Donkey Kong y vuelve a aparecer en 1983 junto a su hermano Luigi en Mario Bros. 5. Enduro Clásico juego de carreras de la Atari 2600, el cual a pesar de las limitaciones técnicas, lograba crear la sensación de simular cambios de clima gracias a las transiciones con la paleta de colores, lo que añadía un nivel adicional de desafío y estrategia. Lo que realmente hacía brillar al juego era un ingenioso sistema de control, la combinación de joystick y el único botón que marcaba la aceleración, haciendo que el vehículo pudiera ir rápido. Demasiado rápido. Como dato curioso, Enduro ha aparecido en películas y series de televisión como un ícono de la cultura pop retro. Por ejemplo, se puede ver a los personajes jugando Enduro en la película Pixels del 2015 que rinde homenaje a los videojuegos clásicos. 6. Metroid Toda amante de la ciencia ficción y las batallas espaciales alucinó o alucinará con la misión de este juego y su icónica heroína. Samus Aran Destruir a los Metroides que le dan el nombre al juego del planeta Zebet y acaba con Mother Brain la forma de vida mecánica detrás de toda la trama. Un videojuego memorable que marcó toda una época con sus maravillosos gráficos. Como dato curioso, Metroid es una combinación de Metro y Android que alude a la ambientación subterránea del juego y a los rasgos robóticos de Samus Aran. 7. Castlevania Legendario juego de plataformas y acción que sentó las bases para la serie homónima. Fue creado por Itoshi Akamitsu y presentó una atmósfera gótica y una jugabilidad desafiante. En Castlevania, los jugadores asumen el papel de Simon Belmont, un cazador de vampiros, mientras exploran el castillo del conde Drácula. El juego se caracteriza por su estilo de desplazamiento lateral y su énfasis de acción y estrategia. Cuenta con un extenso legado con más de 20 secuelas y adaptaciones a otros medios como cómics y una serie animada en Netflix. Para la gente que les tocó jugar este título en su momento, jugarlo en la NES fue brutal. Me acuerdo que el brinco estuvo cañón de 8 a 16 bits, pero sí, o sea, tuvo un impacto súper súper cañón que hasta la fecha se sigue hablando de este juego y se sigue descargando para sistemas Android. Este título, que tuvo una gran legión de jugadores, es protagonizado por un ninja sin nombre, aunque después sabemos que se llama Ryu Hayabusa, en una misión para derrotar a un culto maligno dirigido por un descendiente de Nostradamus. El videojuego es bien reconocido por su violencia, pero también porque algunos de los enemigos del protagonista usan máscaras similares a las de Jason Bojernes, de las películas Viernes 13. Como dato curioso, es uno de los juegos más representativos del género Beat'n'up, en el que se destaca el combate cuerpo a cuerpo entre el protagonista y un gran número de enemigos. Estén pendientes para futuros videos, ya que haremos una parte 2 de esta misma temática, ya que los años 80, como pues todos recordaremos, dieron para muchísimo y no solo para 8 videojuegos, son muchísimos más. Y también esta década dio bastante de qué hablar en música, en cine, en autos, en cultura en general y demás. Entonces yo creo que haremos una parte 2 para seguir comentando respecto a estos videojuegos y estén pendientes. Si les gustó el video, suscríbanse a mi canal, denle like, pero si verdaderamente quieren apoyar este proyecto, los invito a que formen parte de la comunidad del Antagonista, donde habrá videos y contenido exclusivos para ti. Pues cuídense y hasta la próxima. Les mando un gran abrazo y hasta luego. Yo soy el Antagonista. Adiós.